¡Bien! ¡Bien, Brink! 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 Por más que estén en el caco así, macho, no es lesbiana. Le gustan mucho los hombres a ella. ¿Verdad que sí? A mí me encantan los hombres. Ah, ok. Es que es más práctico. Más práctico. Claro, el caballo. Es más vezes fácil. Ah,. Así está la misma también. Ambas amas a ganar. Ya, estáis.